La noche de lunes 1 de enero, servidores policiales de la unidad preventiva atendieron una denuncia ciudadana de una víctima de robo de su domicilio. Ante las declaraciones, se identificó al presunto sospechoso y se levantó un operativo en su residencia. El personal preventivo acudió a este auxilio, por lo que se trasladaron aproximadamente las 23 horas 45 al sector de Los Soles de la parroquia San Antonio Ibarro. Con la autorización del propietario del inmueble, se ingresó. Dada las indagaciones policiales en la habitación del presunto autor, se encontró sustancias sujetas a fiscalización personal de la unidad de antinarcóticos, revisó la aprehensión del ciudadano extranjero y del aislamiento de un adolescente que se encontraba en el sitio. Se procedió a la detención del ciudadano Nelson Enrique, el mismo que en el interior tenían 2.329 gramos de marihuana y 26 gramos de cocaína. Asimismo se encontraba acompañado de menor edad, los cuales fueron puestos a orden de la autoridad pertinente, entonces serán juzgados por este tema. Estas evidencias las hallaron ocultas en una mochila, con envolturas tipo ladrillo y en un recipiente de plástico en el interior de la habitación. Esto ya es otro delito también. Se puso a conocimiento del personal antinarcótico para que tomen procedimiento, hicieron su evaluación con sus reactivos químicos y igual pesaje. Entonces son puestos a la orden de la autoridad para que se proceda, como dice la ley. Con esta acción operativa se evitó la comercialización de 4.658 dosis de marihuana y 260 dosis de cocaína. Es una sustancia que realmente estamos hablando de 4.600 dosis, o sea, que pueden haber afectado a muchas personas o el consumo de esta situación que realmente nos tiene preocupados, pero que en definitiva, tanto con el área preventiva, tanto con nuestra área especializada, este año vamos a reforzar el tema este de los operativos, especialmente a lo que se refiere al microtráfico, que realmente el famoso menudeo que se llama, es donde nos está afectando con la ciudadanía. Con cámaras de Edi Mafla y la cobertura de Elian España para TVN Canal.